Es la hora de decir Señor, quiero estar allá en el cielo y quiero verte a Ti en el cielo también. Al estar en pie junto a mi Señor y al despertar pensé en toda esta gloria y no puedo pensar en nada más. Oh, quiero verte allá en el cielo, disfrutando por toda la eternidad. Quiero verte junto al Cordero, echando Tu coroña a sus pies. Junto al árbol de la vida estar, plantando en el mar de cristal, a quien con Su sangre nos redimió. Quiero verte allá en el cielo. Toda gloria aquí se compara allí y la muerte ya no tendrá lugar. No habrá lágrimas, tampoco maldad, solo gozo, paz y felicidad. Juntos andaremos por las calles de oro y por los mundos hablaremos de Su amor. Oh, quiero verte allá en el cielo, disfrutando por toda la eternidad. Quiero verte junto al Cordero, echando Tu coroña a sus pies. Junto al árbol de la vida estar, cantando en el mar de cristal, a quien con Su sangre nos redimió. Oh, quiero verte allá en el cielo. Junto al árbol de la vida estar, cantando en el mar de cristal, a quien con Su sangre nos redimió. Oh, quiero verte allá en el cielo. Dios les bendiga. En este momento de oración, queremos que todas nuestras familias se unan para implorar la presencia del Señor y la consagración de cada uno de nuestros hogares. Nosotros también nos unimos como familia. Señor, pedimos tu presencia y leemos tu palabra. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estuve en angustia, Tú me aliviaste. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Señor, por la consagración de las familias, leo tu palabra. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Hoy recuerdo uno de los capítulos del libro Hogar Cristiano, los que están al final. Dice que Adán y Jehová iban con su familia a adorar al Señor frente al Edén. No podían entrar porque Dios había puesto unos querubines para que no entraran al lugar santo. Adán y Jehová y sus hijos anhelaban estar en la presencia de Dios, pero no podían hacerlo. Sus esperanzas estaban completamente fundadas en nuestro Salvador. Quiero que en este momento nos acompañen para buscar la presencia de Dios o para que su presencia esté en nuestra familia. Oremos. Nuestro eterno y amante Padre que estás en el cielo. Qué maravilloso, Señor, es saber que tu presencia es garantizada en cada familia. Qué hermoso saber, Señor, que cuando tu presencia está en el templo, está en los hogares, está en cada familia, está en cada persona, los seres humanos somos diferentes. Por eso en este momento imploramos que te hagas presente en cada hogar, en cada familia que hoy está conectada con nosotros a través de estas redes sociales. Por favor, Señor, siempre está en cada hogares, por favor, siempre está en cada familia, con cada hogar y que nunca nos dejes solos, que podamos sentir que tú estás allí a nuestro lado. Y Señor, sabiendo que tu presencia está en nuestros hogares, pedimos que cada uno de nosotros podamos ser santificados. Y de esta manera poder, como familias, tener más consagración. Oramos por la consagración de los hogares de los que están en este momento escuchando esta transmisión. Oramos por cada hogar que necesita de ti para que puedan ser consagrados y puedan hacer todo lo que honra y glorifique en tu nombre. Y de esta manera vivir de manera real el mensaje santo y podamos compartir contigo en el reino de los cielos por la eternidad. Consagra nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos saludar de manera muy especial a nuestros queridos hermanos, pastores y líderes de la Unión Colombiana del Norte. El Departamento de Vida Familiar de esta unión nos ha extendido la invitación para participar con ustedes en esta semana dedicada a la familia, dedicada a nuestros hogares. Y eso nos llena de suma alegría, Cecilia, porque aunque estamos lejos, es como si estuviéramos en nuestro campo. Y siempre es una alegría poder ir a nuestro campo. Nos encantaba y nos encanta, por supuesto, hacerlo de manera física. Pero ya que no podemos, agradecemos la oportunidad de poder llegar a sus hogares y de alguna u otra manera sentirnos conectados con ustedes, con nuestro país, con nuestra gente. Y es una alegría poder estar con ustedes durante esta semana. Así que con el corazón lleno un poco de nostalgia, no de poder estar aquí con ustedes y no estar. Pues queremos empezar y estamos seguros de que el Señor va a bendecir este programa, cada idea que se comente y demás. El lema, Cecilia, va a girar alrededor de la abundancia, que abunde amor en tu hogar. Ustedes van a escuchar mucho esa palabra durante esta semana, que abunde, abundancia, abundancia. De eso no vamos a hablar bastante en estos días. Y es una buena palabra, como lo veremos después, porque qué bueno es que haya abundancia en estos días de escasez, ¿no? Cuando tantos tienen escasez, nosotros los adventistas, nosotros los cristianos, los que queremos, tenemos abundancia. Después de que no sea abundancia de peleas, todo va a estar muy bien. Ahora, cuando Jesús vino aquí a la tierra, en uno de sus hermosos sermones sobre el pastor, él dio una idea de lo que él venía a hacer aquí a esta tierra. En un bonito texto que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese dejémoslo atrás. Pero yo, ¿a qué vino él, dice Cecilia? Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que para esto es bueno. Yo creo que todos estamos aferrados a la vida, porque el Señor nos creó para vivir. Hoy hacíamos el culto precisamente con la división esta mañana y hablábamos de la muerte. Y entonces, alguien puso algo que es cierto, que está en los escritos, creo que de la hermana Juárez, Dios nos vivió para vivir, nos creó, perdón, para vivir, no para morir. Así que creo que todos queremos tener vida y no tenerla en cómo. En abundancia. En abundancia, que eso haya hasta aquí. En la Biblia, si ustedes buscan la palabra abundancia, la van a encontrar relacionada con muchas cosas. Unas buenas y otras regulares y otras malas, ¿verdad? Bueno, no digamos malas en sí. Pero en la Biblia ustedes van a encontrar abundancia de misericordias, abundancia de paz, de lágrimas, no es tan buena, abundancia de salvación, abundancia de verdad, hasta de ociosidad. Ahora puede haber muchas, ¿verdad? De bien, de espíritu, de palabras, de gracia, de gozo, de bendiciones. Y los malos dan abundancia de malicia. Aparece ese concepto en la Biblia, ¿no? Muchas veces. Y de una manera marcada, está en la Biblia, copiosamente. Y el sentido griego quiere decir que es excesivamente, que es la abundancia. Algo que tenemos de manera excesiva, exoberante, mucho, enfáticamente, vehementemente, insistentemente. Hay algunos que tenemos abundancia de palabras. Nos preguntan algo y lo describimos de tal manera que uno dice, caramba. El otro día Pedro me hablaba, a él le gusta la gente que habla, le gusta, porque a él también le gusta hablar bastante. Y dice, pero como tal persona, cuando ando con ella, yo sé que no me voy a aburrir, porque siempre da palabras en abundancia. Y bueno, Cecilia también habla de paso, ¿no? El otro día nos invitaron a un programa y la pregunta era, ¿por qué hablan más las mujeres? Y entonces, ahí por Hub Channel lo presentó en una entrevista, ¿no? Y es bueno, pero abundancia de todo, ¿verdad? Y decía, ¿por qué hablan más las mujeres y por qué los hombres no escuchan? Era el tema y la verdad fue muy agradable. Bueno, ¿qué abunda en su casa? Es que esta semana ustedes van a ver qué cosas abundan en esta casa. Entonces, se las vamos a mostrar, qué cosas abundan, algunas de más, algunas para botarlas. Pero en todo hogar hay cosas que abundan, cosas materiales. Y algunas son buenas, otras no son tan buenas. Y otras que te dan temor. ¿Como cuál? Como los cuchillos. Ah, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero también en todo hogar hay actividades, ¿no? Que abundan y de eso vamos a hablar, ¿no? Pero hoy queremos con ustedes presentar la primera abundancia que debería haber en el hogar. Y hemos traído algo que les vamos a mostrar, que nos va a servir de esperamos que no se nos caiga, ¿no? Hemos traído esto que ustedes ven aquí, ¿no? No tenemos una cámara que hacer, que no. Pero ya ustedes pueden darse cuenta de todo lo que hay aquí y eso no es todo, ¿verdad? Y lo hemos traído porque es verdad. Yo creo que en toda casa donde hay mujeres y hombres también, porque no crean que todos estos productos son míos, son compartidos. Hay abundancia de asuntos para el cabello. Eso abunda. Porque además de tener lo normal, el champú y el acondicionador, siempre, bueno, ustedes saben el cuento de mi cáncer, de que se me cayó el cabello. Y alrededor de eso, pues, yo comencé a comprar cosas que hicieran que el cabello creciera, que se coposeara, como esto de argán, que me dijeron que era muy bueno para el cabello. Me dijeron que usara queratina. Me dijeron que iba a tener rizos. Así que hasta que compré una cosa de rizos que nunca me sirvió porque nunca tuve rizos. Aceite de coco, hasta asuntos que compramos lejos porque nos dijeron que eran buenos. Muchos de esos se han quedado allí. Y hay otras cosas. Hasta cera para el cabello. Nada, Pedro. Pedro tiene su cera para el cabello, su crema para la resequedad. Oye, cuando llegan los años hay que usar todas estas cremas para la piel, para la resequedad. Claro, no puede faltar el perfumito. Pareciera que estoy vendiendo, ¿no? Pero, hoy en día, hasta jabón y antibacterial para las manos es que no puede faltar. Yo creo que estos de aquí los usamos muy poco a sección de champú. Pero estos los usamos a cada instante. Jabón para lavar las manos y encima del jabón gel por si acaso no quedaron bien limpias. ¿Cuántas cosas, amor? Muchas, ¿no? Y no están todas, ¿no? Eso, algunas nada más. Algunas nos las regalan. Nosotros las regalamos a otros. Y las tenemos ahí. Mire, algunas no se han abierto siquiera, ¿no? Así que muchas cosas para el cuidado del cuerpo. Y hemos traído, básicamente, la del cuidado del cabello. Sí, del cuidado del cabello más que todo. Ahora, abundan, abundan. Y alguno dirá, Pastor, con un solo champú basta. Y en verdad. Uno compra aquel uno para el otro. Pero con uno basta. Y a veces en exceso, ¿verdad? Y abundan. Pero bueno, abundan. De pronto, alguno dirá, Pastor, yo no tengo champú, ¿verdad? Bueno, es cierto. Algunos de pronto tendrán escasez. Pero bueno, esto es lo que hay aquí en casa. ¿Y por qué lo hemos traído? Miren, lo hemos traído porque queremos ilustrar con ello, ¿sí? Una de las abundancias que deben haber ya aplicado al plano espiritual. El libro de Eclesiastes, vamos a bajarlo, no sea que se caiga aquí, ustedes se vayan a reír allá en su casa. Bueno, no se quede mal. Y se vuelva viral, ¿no? Un texto del libro de Eclesiastes, capítulo 10, y desde el versículo 7, 8, ahí están algunos deseos que el sabio dice para el ser humano. Y en el versículo 3, especialmente, por razón del tiempo, vamos a leerlo solo ese, dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Ese es otro tema, ¿no? Ese será otro tema. Y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Ese es un texto muy bonito, Cecilia, y hermanos y familia que nos ven. Que nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Qué bueno ese consejo. Y el consejo este, voy a subir esto acá, de que nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Es interesante porque ese aceite del que se habla aquí, de ese un cuento que se usaba, ustedes saben que la gente llevaba ese aceite para, ¿recuerdan el buen samaritano que lo primero que hizo fue echar aceite y refrescar sus heridas con aceite? Porque en Oriente era la costumbre de echar aceites perfumados en la cabeza para refrescar y perfumar. Y uno diría, pero aceite, parece que te va a dar más calor. Sí, era solo en el Salmo 23, ¿no? Exactamente, un cuento mi cabeza con aceite. Y pero, 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 o sea, usaba y parece que era, que era, a ver, que era algo que funcionaba. Hoy en día, casi todas las mujeres tenemos un cosito de este que es un splash, sobre todo las que vivimos en lugares calientes. Y cuando estamos muy acaloradas, no son tan costosos como los perfumes, nos echamos y nos refresca. Pedro dice que es mejor el menticol. El menticol, claro, tenemos aquí menticol, no lo trajimos, Cecilia. Pero es bueno tener un splashito y por lo regular casi ni lo compramos porque nos lo regala alguien, nos regala siempre un splash. Pero es bueno porque nos ayuda a refrescar y me hace pensar en algo, ¿verdad? Me hace pensar que a veces nosotros necesitamos refrescar nuestra vida matrimonial, pero sobre todo, refrescar nuestra vida espiritual. ¿Qué sucede? A veces tenemos costumbres que se han vuelto repetitivas, que de volverse tan repetitivas, se convierten en carentes de sentido. Y lo explico de esta manera, siempre que oramos a la hora de almorzar, ya Señor bendice los alimentos, ta, 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 dáselo a las manos que los prepararon. Y si ya es algo que es sin pensar, que mucha gente hace broma, que dice que bendice nuestros pecados y no sé qué, nuestros alimentos. Y porque es algo que ya hacemos sin pensar, pero es bueno y es necesario refrescar nuestra vida espiritual, refrescar nuestra vida con Dios, que cada día nuestra vida con Dios sea una experiencia vivificante, nueva, refrescante, que no sea una repetición. El otro día escuchaba a Meriviana, mi asistente, la esposa del Pastor Ferreira, tener un tema. Ella decía, nos hemos convertido en rezadores, porque decimos que oramos, pero nuestras oraciones son vanas repeticiones. Y hasta eso debemos refrescar nuestras oraciones. Ahora, el aceite en la Biblia también simboliza las más ricas bendiciones de Dios. El Salmo 92 dice, tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo, seré ungido con aceite fresco. Ese es verdad, qué bonito texto ese, ¿verdad? Y también en el Salmo 104 dice, 15, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Esas tres cosas son importantes aplicadas en la vida del ser humano. Una de ellas es un aceite que, como Cecilia dice, refresca y que como el pastor que unge nuestra cabeza con aceite, nos llena de nueva vida. Así que, abundancia, ¿qué debe abundar en nuestra casa? Un guento sobre nuestra cabeza. Y voy a hacer aquí una cuña, Pedro, valga la curiosidad. Porque nosotros, las damas, buscamos que aceite de argán, que aceite de no sé qué, que agua de rosas, que micelar, que una cosa. Y el otro día leía, y el humilde aceite de oliva, que usamos para cocinar, dice que es lo mejor para la piel, que es lo mejor para las quemaduras. Y verdad, ayer me quemé, me eché un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal arriba, y ya no hay nada, no se te hace ampolla. Te queda el rojito, pero no se te hace ampolla. El humilde aceite de oliva, aún para la gente que se va a desmaquillar la cara, para mantenerla, mantenerla humectada, las manos. Pero uno dice, que hay aceite de oliva de cocina, me voy a echar. Pero en Oriente se usaba mucho el aceite de oliva. Y hoy en día, todos esos consejos de belleza dicen, volvamos al humilde aceite de oliva. Es cierto. Ahora, cuando hablamos de ungir, siempre viene a nuestra cabeza ese proceso mediante el cual, en la antigüedad, en el antiguo Israel, eran consagrados los sacerdotes. Éxodo capítulo 20, versículo 48, dice, Entonces, yo me pregunto, nosotros nos preguntamos, cuando el Señor dice que nunca falte un cuento sobre tu cabeza, se está refiriendo a ese proceso de consagración, que ya no como sacerdotes, ¿verdad?, de la antigüedad, sino como hijos suyos. Necesitamos recibir todos los días para que nunca falte, y todos los días podamos decir, estoy consagrado al Señor. Y algo más que me faltó decir del aceite de oliva es que refresca, ¿no?, porque sirve para la herida. Ahora, si nosotros entendemos que nunca falte ese aceite sobre nuestra cabeza, quiere decir que tenemos que volver, aunque esto lo repitamos todos los días en la casa, es volver a refrescar qué significa esto que aprendimos desde pequeños. Conságrate a Dios todas las mañanas. Si es la oración preferida de los adventistas, está en el camino a Cristo, en el capítulo 8. Yo sé que muchos de ustedes ahorita podrían repetirlo de memoria con nosotros. Dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Pero quiero ese conságrate. Ese conságrate no es reza, no es repite, no es rutina. Es acción, es vivir, refrescar cada día y sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Eso es diario. Pongo todos mis planes a tus pies. Y los planes no son siempre los mismos. Yo no me levanto todos los días con los mismos planes. Tenemos muchas cosas que hacer a tus pies. Entonces, úsame, úsame hoy en tu servicio. Y ese úsame es interesante, Pedro. Porque ese úsame quiere decir en tu servicio como tú quieras, no como yo quiera. O como yo estoy acostumbrado. O como me parezca más cómodo. Sino úsame hoy en tu servicio. Úsame. Eres tú el que decides el uso que va a dar. No soy yo la que decido. No es Pedro el que decide el uso. Mora conmigo. Vive aquí en mi vida y en mi casa. Y que toda mi obra sea hecha en ti. Todo, todo, todo lo que yo hago. Así es el almuercito que yo hago taleramente. Se ha hecho en ti. Interesante. A veces lo repetimos con un rezo. Pero hoy invitamos a que lo vivamos. Lo degustemos cada día. Lo desmenucemos. Para que haya vida en abundancia. Así que hablar de que nunca falta un cuento es consagración al Señor. Y como dice, nunca significa todos los días. Conságrate a Dios todas las mañanas. Y queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan este programa. Hoy más que nunca, esta verdad debe aplicarse en todos nuestros hogares. Elena G. de Juay, por allá a los comienzos del siglo pasado. Ella escribió una frase en aquella época. Dijo, si hubo una vez un tiempo en que cada hogar debería ser una casa de oración es ahora. Eso lo escribió hace mucho tiempo. Si en esa época por lo que había era necesario, imagínense ahora. Y luego dice que el padre como sacerdote de la familia. Ah, en cada hogar debería haber un sacerdote. Y si no hay un sacerdote, una sacerdotisa. Pero debe haber un líder espiritual en cada hogar. Si tú vives solo, eres soltero, eres casado, ahí donde vivas, alguien debe ser el líder. Si el esposo está, él debe ser el líder. Y si la esposa, y si el esposo no es creyente, ella debe serlo. Y le invita, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y la noche. Oye, mientras esposa y los hijos se unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. Sacerdotes que consagren a la familia todos los días para que el ungüento nunca falte. Pero es importante decir algo, Pedro. El sacerdote en el hogar no puede faltar. Si por alguna razón, alguno está descuidando su papel de sacerdote, alguien debe de tomarlo. Pero no podemos dejar que no exista liderazgo espiritual en casa. El liderazgo espiritual debe estar. Ya sea que tú lo hagas como padre, o que tú lo hagas como madre, o que el hijo, a veces, que no debería ser, tome liderazgo. Pero el liderazgo espiritual es algo que no podemos dejar escapar de casa. Porque es la primera abundancia que debe haber en casa. Y es cierto, miren, lo que decía Pedro. Cuando Elena G. de Juárez escribió esto, vivía en un tiempo de relativa paz. Y eran tiempos en que, Pedro me comenta, ¿no? Que cuando él era pequeño, su papá, a los 10 o 9 años, ya lo mandaba de un lugar, de una ciudad a otra, a llevar los folletos, a recoger a veces hasta diezmo. Y yo decía, pero un niño de 10 años no puede ser. Hoy en día, ninguno de nosotros nos atreveríamos a hacer eso. Pero, en ese entonces, se hacía. O sea, que había como más tranquilidad, más paz, más seguridad. Hoy en día, que vivimos tan temerosos y que no estamos saliendo, pues ahora por el COVID más, ¿cuánto más necesitamos abundancia de Dios en casa? Para que Dios proteja nuestros hogares. Para que Dios nos libre de enfermedad. Para que unja nuestro hogar, nuestra cabeza con aceite. Para que ese aceite nos proteja de tantas cosas. Entonces, esta oración debe convertirse en un ruego diario, pero un ruego pensado, saboreado, para que sea un ungüento también agradable para Dios. En su paso por la tierra, Jesús predicó muchos sermones, unos más famosos que otros. Y hoy queremos recordar un sermón muy cortico que el Señor predicó, pero es uno de los que más poderosos y que resume también como el que acabamos de leer de la abundancia de vida, la obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Jesús un día predicó estos dos versículos. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Recuerdan ustedes dónde predicó Jesús ese sermón? No, no lo predicó en una sinagoga, no lo predicó en el templo, no lo predicó en el, ahí donde predicó el sermón del monte, no en los olivos, no, no lo predicó ahí. ¿Dónde lo predicó Cecilia? En una familia. En una casa. En la casa de saqueo. En un hogar. Allí no había un gran auditorio, los discípulos, él y los críticos que estaban criticándole por haber ido a la casa. Y en el seno de un hogar, el Señor le dice a los que vivían allí, hoy, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y qué bonito, me gusta mucho la expresión, hoy llegó la salvación. Y a mí me encanta, me encantaría que el Señor hubiera llegado y dicho esta frase en mi casa, porque había seguridad ya para esa familia. Pasara lo que pasara, el Señor estaba prometiendo que la salvación había llegado a esta casa, que había salvación. Yo me imagino que por eso saqueo tan alegre y le dice al Señor, mira, Señor, si tú nos estás regalando lo que no tiene precio, que es la salvación. Señor, mira, yo devuelvo, yo entrego, yo hago lo que tú me pidas. Porque, ¿qué más quiere uno que la salvación? Últimamente yo les he comentado en algunas partes donde he estado predicando esto, que yo antes siempre oraba por mis hijos. Por supuesto, toda la vida he orado más ahora que están adultos, porque ahora yo no puedo influir en sus vidas. Entonces, son sus decisiones, ya son adultos, tienen sus hogares, tienen hijos. Y entonces, yo le pido al Señor, antes le pedía porque le diera un buen trabajo, porque le diera una buena casa, porque no les faltara nada, bendiciones, añadiduras. Pedía por ellos. Hoy, hoy pido por esto. Le digo, Señor, salva a mis hijos. Yo no sé cómo lo vas a hacer y si me va a doler, porque quizás les vayas a negar algunas cosas para que logren ser salvos. Pero, por favor, sálvalos. Porque es necesario que la salvación llegue a cada hogar y que entendamos que eso es lo más importante que puede haber en una casa. Cuando el Señor Jesús dijo, ha venido la salvación a esta casa, yo me imagino el descanso que hubo en esa quejo. Porque ahora sabía que su esposa, que sus hijos y él mismo eran salvos. Que nunca falte un cuento sobre tu cabeza, que nunca falte la salvación en casa. Y hay que buscarla y pedirla. Así como el Señor predicó en ese hogar, ese sermón debe ser predicado todos los días en casa. Y que podamos decir, hoy ha venido Cristo a nuestro hogar. Hoy y todos los días, Cristo a nuestro hogar. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. No olvidemos que primero es el Señor y luego las añadiduras. Y Elena G. de Juay dice que la primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse que el Espíritu de Cristo more allí. Y abundancia de Cristo es la principal abundancia que debe haber. Por eso es necesario que mi cabeza, tu cabeza, los de todos los miembros de tu familia sean ungidos todos los días por el Señor. Queridos hermanos, el versículo que hemos traído hoy sienta la base para todas las abundancias que deben haber en nuestro hogar. Primero, que nunca falte ese ungüento sobre tu cabeza. Alguien debe tomar la iniciativa todos los días para que ese ungüento nunca falte. No lo podemos descuidar. Yo sé que están pensando en el culto familiar. Claro que sí, todos los días el culto, en la mañana y en la tarde. Y todos los días consagrados al Señor. Y entonces nuestra vida será llena de abundantes cosas que provienen de haberle dado el primer lugar al Señor. Y es algo que nosotros quizás no le damos el lugar que merece, el valor que merece. Y voy a contar algo que quizás ustedes me han escuchado contar en otra ocasión. Pero lo comento siempre porque yo agradezco a Dios eso que sucedió en la vida, en nuestra vida como familia. Yo no vengo de una familia de adventistas de toda la vida. La primera generación de adventistas fue mi madre. Y yo recuerdo cuando mi mamá estaba muriendo. Mi mamá murió de cáncer de mamá. Bueno, una de las complicaciones del cáncer de mamá. Y ya el médico nos dijo que ya estaba desahuciada. Ya no hablaba, ya no estaba consciente. Y nos dijo que podemos aumentar su vida llevándola a la UCI. O podemos pasarla al cuarto y que ustedes la acompañen en sus últimos momentos de vida. Y nosotros pedimos eso para estar con ella. Y allí todos cantando, orando, tristes, llorando. De pronto mi hermano mayor, el pastor Roberto, al que algunos de ustedes conocen, él quedó mirando a mi madre. Mi mamá se llamaba Alicia. Y ella se quedó mirando y le dijo, si algo tenemos que agradecerle a esta mujer, a Alicia, de atrevidos, es que algún día ella aceptó a Dios para su vida. Y al hacerlo, transformó la vida de toda su familia. Y yo me pongo a pensar, es verdad. Y todos nos pusimos a pensar, es verdad. Y si hay algo que yo tendré que agradecerle a mi madre cuando vaya al cielo, es que algún día ella decidió aceptar a Cristo contra la voluntad de toda su familia, de toda su familia, de su esposo aún, porque mi padre no fue adventista, sino hasta sus últimos momentos de vida. Y ella decidió que ella iba a ser adventista. Y que sus hijos iban a seguir por ese camino. Y sus cuatro hijos hoy son miembros de la iglesia. Tres trabajamos con la obra. Y no solo eso. Además de eso, salvó no solo a sus hijos, a su esposo también. Porque yo recuerdo que mi papá decía cuando iban a su negocio, a los testigos de Jehová, aquí todos somos adventistas. Y mi mamá se enojaba y le decía, no digas que eres adventista, que después te ven tomando una cerveza con el almuerzo. Pero él fue así y en sus últimos momentos de vida llamó a Pedro, a un pastor que estaba más cerca, para que hablara con él. Porque me imagino que su corazón era adventista. Y él fue el más tremendo en su casa. Y su padre le decía, mira, con tus hijos me las vas a pagar. Y en los últimos días de su vida dice, y nunca pagué, gracias a esta mujer y su religión. Querido, ¿qué te quiero decir con esto? Una sencilla mujer, una sencilla mujer decidió aceptar a Jesús y llevarlo a casa. Y cuando lo llevó a casa, transformó la vida de sus cuatro hijos. Esos cuatro hijos ahora tienen hijos que son adventistas todos. Y ahora hay también bisnietos de ella, cuarta generación de adventistas. Y todos con una vida transformada, cambiada, porque alguien tomó el liderazgo. Y alguien llevó a Jesús a casa. Y llevó la salvación a casa. Cuando Jesús llega, hay abundancia de todo. Y de esa abundancia, queremos que se llene nuestra vida en el hogar. Abundancia de Cristo y todas las demás cosas que estudiaremos esta semana que vendrán por añadidura. Elena G. de Juay, al terminar la oración que hemos comentado aquí, dice que cuando uno se consagra todos los días al Señor, termina ella esa parte diciendo, sea puesta así tu vida en las manos de Dios y serás cada vez más semejante a la de Cristo. Que nunca falte un cuento sobre tu cabeza y la de todos los miembros de tu familia. Oremos, Padre, gracias, Señor, por Jesús. Gracias por la vida en abundancia que vino a darnos. Gracias porque Él quiere vivir en cada hogar y como en la casa de saqueo, decir hoy ha venido la salvación a esta casa. que esta bendición llene de abundantes cosas materiales, espirituales, mentales, familiares, la vida de todos los hogares. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.